Mi rey y Vale Vale presentan Nice y Naco Nice Clavarla en la canasta Naco Clavarte en la canasta Dos de papa con huevo y uno de chicharrón Mi rey y Vale Vale presentan Nice y Naco Nice Hacerte una foto con el piojo Naco Tener piojos No mamut, ¿otra vez? Si ya me baño una vez a la semana